Hoy, me he despertado Soñando un poco de ti Y hoy me voy Creyendo que el amor me discrimina Y es que cada vez que pienso en ti La gravedad Lo aplica en mí La gravedad Lo aplica en mí Y es que cada vez que tu mirada Me atropella Siento al corazón Que deja de latir Siento al corazón Que deja de latir Que deja de latir Siento al corazón Que deja de latir Pesadillaba un poco de ti Y hoy que me atormento Creando que el amor me discrimina Y es que cada vez que pienso en ti La gravedad me aplica en mí La gravedad me aplica en mí Y es que cada vez que tu mirada me atropella Siento al corazón que deja de latir Siento al corazón que deja de latir La gravedad me aplica en mí La gravedad me aplica en mí La gravedad me aplica en mí